Aunque nada nos digamos, callando nos entendemos, y en la mirada ponemos lo que a la lengua negamos. Soy dueña de tu cariño, y aún a ver lo mayor que él, cuanto más oro se tiene, más se quiere conseguir. Fíjate la pensada. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, y eso te quiero a mis ojos, porque mis ojos te vieron. A mi corazón le doy palitas, para que se entiende, porque se mete en querer, y eso es para quien lo entiende. El cantar, para ser bueno, ha de ser como la cola, que se pegue al que lo escucha, cuando sale de una boca. Y el que quiera cantar bien, cante cuando tenga pena, que aunque no sepa cantar, ya le saldrá cosa buena. En la puerta de este mundo, dice un cartel muy vistoso, comedia para esta noche. La vida no es más que un... Uy... ¡Saublea! 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 ¡Saublea!